el doctor Juan Carlos Vianni, como a él le gusta que le digan el Tano Vianni en el aire. Buen día, Tano. Buenos días, Martín. Buen día a todos. ¿Cómo están? Ha sido gerente general de la Superintendencia de Salud de la Nación y además es un hombre de la Universidad de Buenos Aires, de los ganadores. Ya están en el gobierno, el peronismo. Por lo menos en la Facultad de Medicina. Vamos a volver al uso de tecnologías. Acá estoy con mi teléfono volviendo a lo básico. El zapatófono. Eso, claro, porque se perdió, viste. Se está perdiendo lo básico, entonces estamos volviendo a tener teléfonos, en vez de inteligentes, teléfonos bobos, que solo tengan la posibilidad de hablar. Tano, hay tres temas que me interesan mucho preguntarte. Uno es esta cosa que vos estuviste advirtiendo, sin decir nombres, de vos sos perito frente a los médicos torturadores. Sí, así es. Y has estado con dificultades. Te están levantando las citas sin avisar. ¿Cómo es eso? Sí, es un, digamos, lo que se llama teoría del desgaste, barrera de accesibilidad. Tiene varios nombres. En definitiva la gente le dice picardías, ¿no? Entonces hacen con los peritos representantes de parte de los organismos querellantes, es decir, de los organismos de derechos humanos. Un conjunto muy importante de médicos, en forma absolutamente desinteresada y adonoren, participamos como peritos de parte, por parte de los organismos, porque en los últimos años ya se estableció una línea de actuación por parte del Cuerpo Médico Forense y de otras instituciones, dependientes de la Corte Suprema de Justicia, en mandar a todos los condenados por delitos graves y gravísimos de lesa humanidad a la casa, ¿no? Casi el 50% hoy se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad, por desaparición de personas, por fraguar partidas de nacimiento, delitos que muchos toman como ejemplo lo que hizo Alemania. Alemania hasta el último día de su vida estuvieron en la cárcel, por más que tuvieran 150 años. Entonces ahora hay una teoría disfrazada de piedad, de que un médico, por ejemplo, que enseñaba a torturar, que daba clases de cómo se debía tomar la frecuencia cardíaca, en qué zonas colocar la picana, es decir, verdaderas lacras de la sociedad, ¿no? Y la sociedad que ha decidido en forma absolutamente pacífica y democrática someterlos a juicio y aplicarles, en el caso que correspondiesen, condenas. Condenas muy firmes porque se trata de delitos, estamos hablando de médicos que fraguaron, un solo médico fragó 40 certificados de defunción de bebés para utilizarlos como herramienta legal para la apropiación de bebés. De eso estamos hablando. Estamos hablando de tipos, porque no se llaman personas, son tipos que tiraban mujeres embarazadas vivas de los aviones de la Marina Argentina. Y la verdad, el Poder Judicial se ha convertido en una suerte de perito de parte, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a, en general, hacer los peritajes sabiendo que ya estamos dos a cero abajo. ¿Y qué quiere decir dos a cero? Que el cuerpo médico forense y los peritos de parte de la defensa ya tienen el dictamen, yo no lo sé porque no me consta, pero da la impresión de que estuviera como preparado, con este manto de piedad, porque algunos tienen 90, otros tienen 89, otros tienen 93, en perfecto estado de salud, porque han vivido y se cuidan, y ahora se impartió esta nueva tendencia, que es la de citar a los médicos peritos de parte con errores, con ambición, ay, nos equivocamos, doctor. Yo lo que les dije ya, además de una oportunidad, podrán citarnos 400 veces con citas falsas, con emboscaditas, les gustan mucho las emboscadas de esta gente, y vamos a seguir leyendo. Y si alguno se enferma, hay 400 médicos más atrás esperando para ser peritos de parte el día, la hora y el lugar que se les antoje. Con lo cual, como todo hecho importante en este país, está silenciado, ¿no? No existe, como no existen los manuales de historia, el abrazo de Guayaquil, que se cumplieron estos días 200 años, es decir, cualquier tema importante es estructuralmente, por parte del Estado, cooptado hacia los intereses de un pequeño núcleo de la sociedad que intenta, de alguna forma, a través de un manto de piedad, garantizarle la mejor calidad de vida a estos, no sé qué decir, son, a veces yo les digo lacras, son condenados por delitos de lesa humanidad. Creo que en eso debiera haber un consenso muy firme por parte de las autoridades pertinentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y todos los organismos que dependen de él, obviamente de la Corte Suprema, del Cuerpo Médico Forense. A veces es demasiado obsceno, obsceno, el vínculo que se genera entre el Cuerpo Médico Forense y los peritos de parte, ¿no? Estamos hablando que en algunos casos, por ejemplo, de personajes siniestros, condenados por ser la pata civil de la dictadura militar, es decir, quienes le dieron el proyecto político, económico y financiero a la dictadura, los que se beneficiaron con mandar al ejército a hacer un golpe de Estado, hubo atrás un poder económico, con nombres y apellidos, aún con enormes poderes en la actualidad, y el poder lo ejercen. Yo la verdad veo con desilusión como esta gente utiliza el ciento por ciento del poder que tiene, y veo que hay un Estado un poco dormido, mirando para otro lado. Tenemos un Estado mirando para otro lado en todos los temas. Y hablo de Estado y también tengo que hablar de gobierno. Tanto el Estado, el gobierno, como la sociedad saben perfectamente que en torno a la política de condenar a delitos graves de lesa humanidad, hay un enorme consenso social. Y este pequeño núcleo de poder, instalado dentro del Poder Judicial, demuestran claramente sus alianzas en este tipo de casos. Y todo bajo una especie de que aquí somos todos médicos, venimos a ejercer nuestra profesión, y entonces se evita. Quieren decir que como estas personas que secuestraron 40, 50 personas que después terminaron siendo lo que se llamó desaparecidos. Y también lo que me duele es escuchar una teoría que la escucho ya tantas veces por día que me hartó, la de la correlación de fuerzas. No, vos tenés que entender que la correlación de fuerzas... Y yo me hago la pregunta, digo, ¿qué correlación de fuerzas tenía nuestras viejitas de Plaza de Mayo? Con un pañuelito y una carterita en la mano, enfrentándose a 400 caballos de la infantería, de la marina, de la prefectura, de la aeronáutica, de los servicios, de los servicios de inteligencia, de la SIDE. Es decir, eran 4 o 5 viejitas y le ponían... Y digo, evaluemos esa correlación de fuerzas. No mientan más. Acá hay gente en el Estado y en el gobierno que no le da el cuero, ni le interesa salir de ese estado de confort que significa sueldos inadmisibles para la situación de pobreza y de emergencia. Yo veo los actos... El otro día, por ejemplo, con la asunción de masa, no comprenden que hay el 60% de los menores de 8 años bajo la línea de pobreza. Estamos con niños alimentándose de las bolsas de basura. Entonces digo, falta gasoil y se fueron 500 camiones de 25.000 litros por la frontera y nadie los ve. Pasan los barcos. El puerto no tiene una balanza para pesar lo que dicen que se exporta y entonces el empresario firma una declaración jurada diciendo, en el barco hay 500 kilos de tomate y pasan los 500 kilos de tomate. Nadie se toma el trabajo de ir a ver. Entonces digo, hay excesiva obviedad del funcionamiento del Estado prácticamente garantizándole a un pequeño núcleo de familias, mil, dos mil familias dueñas de todo. Dueñas de la leche, de la vaca, de la carne, del arroz, de los fideos, del azúcar. Entonces digo, me parece que esa obscenidad con que se muestran coches último modelo y siempre brillantes encima que andan, digo, no podrán demostrar simbólicamente a la sociedad que está padeciendo situaciones de hambre y de miseria. No podrán dar un gesto, un símbolo de manejarse con austeridad. Cinco, seis, mismo inclusive cuando vienen a declarar estos delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad, vienen en vehículos impresionantes, custodiados con siete u ocho personas de organismos públicos pagándole el sueldo para garantizarle. Entonces digo, me parece que es hora de despertar. Creo que el silencio de mucha militancia social y política en estos últimos años, entendiendo siempre el pueblo entendiendo las situaciones de excepcionalidad. Pero veo que acá el que no reclama no existe. Yo veo que los reclamos perpetuos, perpetuos, permanentes, que hace algunas instituciones de lo que se llama el campo, ¿no? Porque no es lo mismo el que tiene dos hectáreas, veinte el que tiene ochocientas mil. Estas personas están manejando una situación de tener un estado dormido para que ellos puedan ejercer su poder. Entonces digo, la sociedad rural, el campo, reclama, reclama, reclama y le dan, le dan, le dan. Y resulta que después cuando veo algunas manifestaciones de los movimientos sociales o de la Confederación General de Trabajo o de gremios, se desata la ira en los medios de comunicación, especialmente, al respecto de que ciertas personas no tienen, ciertos sectores no tienen derecho. Y me parece que esto va de la mano, que el Estado y el gobierno está desproporcionalmente representado por sólo un sector político, económico y cultural, que son sectores medios, medios altos, mayoritariamente de la Ciudad de Buenos Aires, de una zona de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que lo que está resquebrajado es el frente electoral, ¿no? El frente electoral que conformó y ganó las elecciones en el 2019, ese frente electoral está roto. Lo que no está roto e intentan romper es la identidad del pueblo argentino. La identidad del pueblo, de los trabajadores, de la patria profunda, del interior de nuestro país, está representada y no lo han podido destruir nunca la identidad del pueblo argentino con el peronismo. El peronismo no se rompe, se puede doblar. El peronismo va a seguir existiendo, mal que les pese a algunos miembros de la actual coalición y que creen que apoderándose de los cargos se van a apoderar de los intereses de la nación. Más tarde o más temprano, los intereses del pueblo vencen a estos pequeños sectores de la minoría, del privilegio. Por eso digo, veo que están sordos, están ciegos, no ven lo que está pasando, no ven que hay un pueblo que está gimiendo, porque si no, no les debiera dar la cara de andar en autos despampanantes. Digo, ¿cuál es el mensaje que se envía cuando hay semejante cantidad de gastos y todavía las embajadas y los embajadores se siguen mandando cajitas de bombones y andan en autos de lujo? Digo, yo no sé, o no entienden, o no ven, o no les interesa este punto. Tano, te agradecemos muchísimo esta participación. Te vamos a llamar el domingo que viene porque hay un montón de cosas que quiero hablar contigo al aire y la verdad que así como te respetamos y te escuchamos atentamente en la actividad diaria, queremos compartirlo con nuestros oyentes. Un gusto a Martín y a todos los que están en el Zoom. Feliz Juan Domingo para vos y tu familia. Muchas gracias, buenos días. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias. 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 Gracias.